La educación de calidad es prioridad para las instituciones privadas. Esta es la razón de que el programa Sistema 1 se implementó en algunos colegios para este regreso a clases. Paul Davidson, agente de Discovery, destacó la importancia de que los niños estén en contacto con la tecnología, debido a que pueden aprender a intercambiar en Internet de manera rápida y los involucra en la resolución de problemas de actualidad social. Los niños aquí son diferentes. Cuando yo fui un niño, no hay televisión, no hay computador, no hay Internet. Los alumnos aquí tienen ocho horas por día con media. Ellos tienen un, se dice, un cerebro nuevo. Si los alumnos están cambiando, es necesario cambiar la educación también. Sistema 1 de Grupo Santillana iniciará operaciones en 240 centros educativos de México, modernizando las aulas y contenidos educacionales con proyector, bocinas, pizarrón cerámico y iPads. En principio es una solución integrada para las escuelas para que hagan dos cosas. Por un lado, optimicen sus procesos fundamentales, es decir, que la escuela se eficientice, trabaje más coordinadamente y por otro lado, que obtenga los recursos necesarios para enfrentar los cambios que está solicitando la sociedad del siglo XXI a la educación. La solución que se propone para mejorar el nivel de educación en el Estado y país es a través de este programa, afirmó Ricardo Rubio. Si tú entrenas a los docentes, si nosotros invertimos esfuerzos, recursos, tiempo, en una capacitación real en los docentes, que es el capital humano para transformar la educación, y en los directivos y en los coordinadores, es decir, todas las personas que trabajan en la escuela, sentimos y pensamos que va a haber un cambio. Es importante innovar en materia educativa porque la tecnología avanza y la sociedad debe estar preparada para ello, aseguró Paul Davidson. El programa de capacitación se realizará del 2 al 11 de agosto, beneficiando a más de 4 mil maestros mexicanos, con información de Karina Reigue, Informa, Quasar TV.